Déjame pedir mi mano a mi Razonario no pago para que me quiera por siempre Que tu amor sea verdadero Déjame pedir mi mano a mi Razonario no pago para que me quiera por siempre Para que me quiera por siempre Déjame pedir mi mano a mi La Embajada de República Dominicana en Nicaragua Celebró el 180 aniversario de la Independencia Nacional En el cual destacaron los principios y valores patrios Al evento asistieron miembros del cuerpo diplomático Acreditado en el país Representantes del gobierno e invitados especiales En esta fecha cada dominicano le brota el nacionalismo Por cada poro de la piel Y es que precisamente hoy 27 de febrero Recordamos haber conseguido la independencia Que por tantos años luchamos y esperamos En este día celebramos el 180 aniversario De aquel arrojo patriótico de tres prohombres Que sin importar el peligro que significaba formar una sociedad secreta A la que denominaron la Trinitaria Y que a cabo de un tiempo fue el motor que consiguió Con el trabucazo marcar el fin de la dominación extranjera Lor a Juan Pablo Duarte A Juan Pablo, a Ramón Matías Mella Y a Francisco de Rosario Sánchez Nuestros padres de la patria Hoy como es de esperar Nuestro país está colorido y animado Celebrando por todo lo de alto Con actos protocolares, desfiles militares Pero también con fiestas y carnaval en las calles Que llenan la alegría a los dominicanos A los extranjeros que viven en él En nuestro país y en todas las naciones Donde contamos con comunidad dominicana presente Que este día nos llene de inspiración Para seguir construyendo un futuro lleno de unidad De progreso, de amor por nuestro querido país Gracias a Nicaragua por abrirnos las puertas Por reforzar cada día los lazos de hermandad que nos unen Y por trabajar junto a nosotros Para fortalecer nuestra cooperación El trabajo en beneficio de nuestros pueblos Nuestra gente, nuestras naciones Finalmente quiero brindar con todos ustedes En este día de gloria Recordando a aquellos que sacrificaron Sacrificaron todo por la libertad Y renovamos nuestro compromiso De ser ciudadanos valientes y orgullosos Felicidades a todos los dominicanos y dominicanas Ya son 180 años celebrando este día El día más hermoso de nuestro calendario El que dio la vida a nuestra identidad Nutriendo nuestras raíces Dando voz a nuestra diversidad Y para tu calidad Como única, como pueblo Viva Nicaragua y viva la República Dominicana 180 años De ser libres de ser libres De tener derecho a la autodeterminación De comenzar a construir Su propia identidad, su soberanía A desarrollar y a asentar su cultura Son 180 años de lucha del pueblo dominicano Los cuales nosotros queremos Nosotros queremos celebrar Conmemorar con alegría Una independencia Es una fiesta Es la fiesta de la independencia nacional de la República Dominicana Hemos escuchado muchas palabras muy inspiradoras Espero de verdad que sea una velada preciosa y inolvidable para ustedes La hemos preparado con mucho cariño Con mucha admiración por el pueblo nicaragüense Por la comunidad internacional que aquí está presente Que apreciamos muchísimo Viva la amistad Viva la República Dominicana Que viva Nicaragua Que vivan los dominicanos y las dominicanas alrededor del mundo Que vivan ¡Viva! ¡Viva! Cabe recalcar que la embajadora de República Dominicana En Nicaragua Axamari Guzmán Entregó reconocimiento especial Al ingeniero José Pilarte Por la excelencia a la dominicanidad en el extranjero Un gran aplauso A nuestro galardón A la excelencia Del mérito dominicano en el exterior La embajada de la República Dominicana Se llena de orgullo y de honor De entregar este premio a la excelencia La diáspora de Nicaragua 2024 Al ingeniero José Marreo Pilarte Trabajador de Naciones Unidas aquí en Nicaragua Por su excelencia profesional Todo lo que nos dijeron hace atrás Sus valores Desempeño laboral En la alta preparación académica Poniendo en alto los valores De la dominicanidad en el mundo Trabajo, dedicación, alegría Generosidad y entrega Todo lo que desperdiciamos Podemos hacer arte Este es el nuevo arte Que viva nuestro propio ambiente Los guiados ecológicos de San Cristóbal Muchas gracias A San Luis Viva Rey de Nicaragua dominicano Muchas gracias A la compañía de arte Que viva nuestro carnaval Para todos los seres Este es el carnaval Alegría y felicidad De la República Dominicana En Nicaragua Bienvenidos A celebrar la independencia Dominicana La fiesta nacional A la Bahía de Nicaragua ¡וט la bahía!